La ronera San José Mayaveque realza el prestigio de la empresa mixta Habana Club Internacional S.A. que celebró en noviembre de este año su aniversario 30. Creada en 2007 al calor de la compañía de capital mixto entre la corporación Cubarrón S.A. y el grupo francés Pernod Ricard, esta planta produce hoy más de 10 surtidos de rones oscuros y es un paradigma en materia de sostenibilidad y respeto al medio ambiente. Entre los proyectos fundamentales y creo que debemos destacar está la búsqueda de la autosuficiencia energética en función de la incorporación de paneles fotovoltaicos para la generación eléctrica que en una etapa inicial va a ir supliendo los consumos de la empresa y ya terminando el primer trimestre del año 2024 debemos estar prácticamente generando el 75% de las necesidades de fábrica. La ronera San José refuerza la calidad de la marca Habana Club gracias a su capital humano y por sobre todas las cosas al buen hacer de los maestros roneros. La ronera San José para mí ha sido una de las más grandes experiencias en mi vida. Digo esto porque tuvimos que enfrentar varios récords. El primero era cómo combinar y digamos al término ronero cómo mezclar las más avanzadas tecnologías con la manera tradicional de hacer el roncudo. La fábrica inicia para producir los rones añejos oscuros y en lo principal con tres surtidos. Hoy cuando con un simple mirada a la gama de los añejos oscuros vemos que ha crecido y se ha multiplicado incluso hasta cuatro y cinco veces. Y ese es el resultado de la habilidad que han obtenido estos especialistas también y sin duda de la entrega y del trabajo de los maestros por la continuidad histórica del ron Habana Club. Esta suerte de vitrina de la marca Habana Club es también una plataforma científica de espaldo de la comunidad, baluarte económico y abrigo de la tradición ronera que distingue a Cuba. Especial para la mesa redonda desde Mayabeque, Marlene Cabo Verde.